Aquí andamos desde Los Ángeles, California, compadre, con mis compañeros del grupo Los Desvelados, mi compa Cristian Saluditos pariente para todos ustedes, grupo Infieles, orgullosamente, el bello Jalisco Aquí presentes, en frente de las cámaras de mi compa Paco, mi compa Edgar en el audio Este es un corridón pariente, el Mencho, márquenle viejo, dice Apostándole a los gallos, hay en el palen que varios lo han mirado También a gusto en el rancho, tomando un reposo, montando un buen guaco Se les gana el oso, el canelo, mi prisa, me lo recuerdo Una estampa, el favorito, un caballón En la moto, yo no me freno, lo que me fue el de este reno Me divierto, me navego donde quiero, así lo dice el señor Ahora yo me les presento, porque no saben, me dicen el Mencho Frecuencia, varias antenas, muy bien equipados para lo que venga Paso de violencia, soy gallero y me respeta Y aunque yo no busco guerra, siempre aquí el miedo no hay Uno se le pierde, muy bien en lo que tenga Como pueda, hay cuatro letras en el pecho y en el alma Las que han de predominar Grupo Los Infieles Mi grupo Los Desvelados Parientes Soy lo que es Salud para mi compa Mac, Pura Empresa M Tiene a su gente asignada y están esparcidos por todas las plazas Se han visto las caravanas, rondando el estado Jalisco en su casa El 20 y el Zapo Danapo y andan con todo Y en alerta la confianza no cualquiera se le da Responde por uno, por el que besan en uno Todo el tiempo y si sofre, se lo se da Mientras no se des, el 7 y el Tulipán Voy navegando hacia el frente Y en M&M mando un cartel imponente El 21 empieza al pendiente La sangre del viejo, los lluños son fuertes El giro dice 808, ingeniero Varios cabos entrenados, Rambón, Tepel, 26 Siempre en la bonita, en el que puro pa' arriba Siempre cuenta la salida y la insumida Se ha visto crece para el viejo defender Con respeto y con cariño Saludo al Montana que cuenta conmigo Pónchelo, el 7, el bonito Son de mi confianza y son buenos amigos Su perro, el verino, que alerta Todo el peligro, un pastor, verdad Ven al viejo consentido sin dudar Mientras en la perra nos paseamos sin problema Las mujeres, las afuentes, solo gustan los placeres Del señor de Michoacán Venimos un saludo para mi compa El Borrego Ánimo Para la raza de Pacoima Desvelados Conquiro 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 Complecido compadre, Grupo Infieles Grupo Los Desvelados compadre